Tengo vía Zoom a Mariano. Mariano Peña. Mariano Peña, sí, porque cambiamos rápidamente de tema. Ahora, en un ratito vamos a volver, porque estamos recibiendo información muy sensible. Mariano, ¿cómo te va? Diego, Nahuel, equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, equipo. Hola, Nahuel, ¿cómo están todos por ahí? Bien, Mariano. Primero, ¿cómo está tu madre? Estuve viendo como que fue asistida por una ambulancia. ¿Qué pasó con ella? Sí, sí, estuvo declarando en Goya. Ellos están ahí. Mi papá también. Ellos de mi hermano están ahí declarando. Sí, se descompuso, tuvo una descomposición y, bueno, es parte normal. Ella no quería ir, pero tenía que ir a declarar. Era su obligación y, bueno, pasó todo eso. Mariano, ¿sabes qué se está poniendo? Se está cuestionando mucho el tema de la donación que se hizo desde este programa. La gente empezó a donar el día que estuviste acá. Hay muchos programas que ponen en duda. Y gente también de allá, de tu provincia, medios de ahí radiales. ¿Qué le querés decir? ¿Qué es lo que podés decir? Obviamente nunca diciendo el monto. No, no, obviamente que no. La gente sigue colaborando desde el primer día en que la gente quisiera colaborar también. Hubo canales, hubo canales que quisieron también, me pidieron mi CBU para poder colaborar, digamos, de manera vistosa, ¿no? Para que la gente ponga su granito de arena ahí. Y ahora, ¿sabes qué me importa mucho, Mariano? Que yo te lo dije, ya lo hice una vez y lo voy a hacer por segunda. Y delante de toda la gente, nos está mirando mucha gente y yo se lo agradezco, ¿sí? Yo quiero que vos me digas en cámara, ¿sí? Claro, conciso, sin presión y sin nada. Algunos de todo este equipo, ¿sí? Sáquer, Robertino, Lucia Baldi, Diego Esteves, Javier Díaz, Carlos Estrione, Vanina, la productora. ¿Alguien te pidió un centavo y si así fue, me lo decís al aire ya? No, 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 no. Pensalo de vuelta, pensalo de vuelta. Pensalo de vuelta. ¿Alguien te pidió un peso? Nadie me pidió un peso de tu programa y de ningún canal de televisión. Y si así lo hicieres, me lo decís que yo soy el primero que hago la denuncia. ¿A dónde voy, Nahuel? Directamente al abogado que yo tengo. Bien, eso quiero que quede en claro. Después vamos a empezar a derribar mitos. Sí, sí, sí. ¿Te compraste una casa, una mega casa? Casa no. Una mega casa, me llamaron para decirme si se compró una casa. ¿Te compraste una casa? No, 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 no. Casa no me compré. ¿Qué más? A ver. ¿Hubo que pagarle a los abogados? La bolsa de valores de Hong Kong, no sé. ¿Tampoco? No, no, no. ¿Compraste oro? ¿Dólares? No, no, no. Tampoco. No, no, no. Tampoco. No, no. Sé de estas cosas, o sea, no me voy a meter en un quilombo donde a mí me puede costar caro también. Claro. O sea, primero está mi familia, ellos tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que ir a buscar a loa. Entonces, para todo eso se usa la plata. Toda la plata que la gente va donando es para buscar a loa, simplemente eso. Mariano. Ahora, si yo me compro una moto, si yo me compro una moto, es para que vaya mi papá al campo, para que mis hermanos hagan sus mandados. Mariano, lo que vos hagas con la plata, me da bronca que tengas que salir a explicarlo, porque vos no debes explicaciones a nadie. Lo que vos hagas con esa plata es asunto tuyo, es algo privado, no tenés ni que aclararlo. Te lo digo porque a veces el juego de los medios o la presión mediática hace que uno dude de su accionario, la verdad es que no. El juzgado te secuestró el celular, te pidió explicaciones de las cuentas, de cómo llegó la plata, ¿qué hay? No, 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 no. Bueno. Un verso, un verso a la enésima potencia, ¿no? La justicia investiga, millonaria, transferencia, muchachos, fue una donación pública. No inventen, no sean miserables, inventen sobre una realidad así. Yo te voy a dar un dato, Mariano, ¿me escuchás? De a dos pesos, de a un peso, de a 50 centavos, de a 50 pesos, millones, millones de gente. Bueno, escuchame lo que te voy a decir. Ojo con la gente que hablas cerca tuyo, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque yo sé de dónde salió la información de que, qué mentira, y vos me vas a, vos sos el primero que lo va a decir, de 48 millones de pesos, salió de alguien muy cerca tuyo. ¿Sí? Yo después te lo voy a decir en privado vos. Pero hay alguien muy cerca tuyo que fue el que pasó esa información. Vale. ¿Qué se sabe después de la Cámara Gessels de los chicos? ¿Qué novedades tienen de la justicia, Mariano? Y vamos a lo importante. ¿Qué se sabe de Loan? Mira, lo de Loan, en la Cámara Gessels, bueno, salió desde que un niño nombró a un encapuchado. Se está siguiendo esa investigación, nosotros acá estamos trabajando con los abogados, estamos trabajando con mi doctor Mende, con el perito también, para seguir toda la investigación, ¿no? Y vamos a ir persona por persona, casa por casa, para investigar sobre esto. Mariano, ¿ubicas a la persona que nombran en la Cámara Gessels que estuvo circulando estas últimas horas, este hombre con dos tatuajes, encapuchado, le suena ahí de la localidad o no? Por eso digo, estamos siguiendo el camino hacia ese hombre encapuchado, digamos. Sí, pero digo, ¿a vos te suena, a vos personalmente, te suena haberlo visto en algún momento con tu familia, en algún otro almuerzo? No, yo en lo personal no me suena de uno encapuchado, con cicatría o con tatuaje en la cara, a mí no me suena, digamos, o sea, por ahí capaz que en algún momento recuerde y lo voy a aportar a mi abogado, pero la verdad que no. Y Mariano, Javier, ¿ustedes se acuerdan que alguien haya mencionado, esto porque le preguntaron a los menores en la Cámara Gessels, que algunos de los que fueron al almuerzo y después se fueron con los chicos, tenían una cuchilla con la cual cortaban, cortaron las naranjas y más? Uno de ellos es Benítez, en principio. Sí, mira, yo por ahí me pongo a analizar. Si nos ponemos a analizar, a Loan le pelaron la naranja con un cuchillo y ese era Benítez. ¿Y eso dónde fue? ¿En el naranjal? Supuestamente lo que se dice fue ahí en el naranjal, que él estuvo sentado en el paraíso, hay que ahí, hay un paraíso, un timbón, no sé qué, él estuvo sentado, peló la naranja a Loan. ¿Y ahí le peló? ¿El único que llevaba cuchillo era él o había otra persona más? Y supongo que sí, porque no escuché a otra persona, no verdad que otra persona tenía un cuchillo ahí en ese momento. ¿Y es común llevar cuchillos? Digo, porque no era un cuchillo común, no era un cuchillo de cocina. Sí, suele ser común tener un cuchillo para ir a tomar naranja a Galmonte. Es algo común. Te pregunto, Marino, ¿la familia tiene enemigos? No, 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 nunca tuvimos problemas. Yo te voy a hablar siempre en lo personal, desde mi punto de vista, nunca tuvimos problemas con nadie. Ni mucho menos acá en el pueblo, ni con la gente que está ahí adentro, o sea, nunca. Digo, porque una de las versiones que está circulando, que imagino la escuchaste, es que esto sería un ajuste de cuentas, no es una de las hipótesis. A vos no le ves cabida por ningún lado, ¿no? Esta versión. No, 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 acá, aparte acá, plata grande, 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 nunca se manejó, o sea, nunca sospeché de mi hermano, nunca sospeché de mi hermano. ¿Sabés qué quiero hacer, Mariano? Romper mitos, ¿sí? O por lo menos lo que se está hablando. Entonces, yo no tengo filtro, si vos lo sabés, si sabés que hablo y las cosas las pregunto de frente, y si gusta bien y si no tan bien. Sí, no está bien. ¿Vos tenés un hermano implicado en el mundo del narcotráfico? No, 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 no. ¿Tenés algún hermano con causas abiertas por ley 23.737? No, 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 no. ¿Tu hermano estuvo preso fumando porro? No, 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 no. Entonces, se me están cerrando los caminos. Porque todos hablan y me dicen, fíjate el hermano, el hermano que está metido con el narcotráfico. Entonces, te lo pregunto a vos. No, 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 nunca, nunca, nunca. Él trabajó en Rosario, él trabajó en Rosario, no sé, no me acuerdo el tiempo, pero él trabajó en Rosario. Yo trabajé también un tiempo ahí en Rosario. Ah, bueno, porque una de las versiones, está bien, listo, abriste la puerta a Rosario. Una de las versiones a partir, te voy a dar la hipótesis, y quizá vos sepas de dónde viene. La foto del hombre del tatuaje, supuestamente ese hombre del tatuaje que se habría robado a Loan, había ido a saldar una deuda, a hacer un ajuste de cuentas, porque supuestamente uno de tus hermanos había vivido en Rosario, imagino que es este que acabas de mencionar, vendería drogas y habría quedado con una parte de la droga que vendía, y este hombre del tatuaje que es de Rosario, habría ido hasta 9 de julio a vengarse de tu hermano. No, no, nada que ver, no. Es una serie hermosa, la verdad que es una serie hermosa. Pero sabemos que es una hipótesis que maneja a alguien. Ustedes saben que algo, no te digo mucho, algo de Rosario conozco, ¿no? De los alvarados, de los canteros, de los funes, de los caminos. Los monos. No, no, ya lo dije, canteros son los monos. Conozco, he hecho informes ahí adentro, he estado dentro del gueto, gueto, y la verdad que nunca me saltó un peña, a mí, nunca me saltó un peña. ¿Qué quiere que haga? Y no se manejan así. No se manejan así, chicos, no se manejan así. Además, no todos los que van a Rosario sos largo. Si no, escúchame, yo voy a Rosario de vez en cuando y no vendo droga ni secuestro gente. Sabés que me da que hay que sospechar de los que difunden esa versión. ¿Y no sospechas de que el día anterior que desaparezca Loan voltearon al Clan López? ¿Eso no le da sospecha? ¿Ah, no? No. No, no, no te pregunto a vos, ¿eh? No te pregunto a vos, a mi equipo. ¿No le da sospecha? Sí, que algo... ¿Sabes quién es el Clan López, no? Sí, son los dos vinculados al mismo tema. Claro, el Clan López, para que la gente sepa, serían los monos, malos alvarado, malos funes, los caminos de corrientes. Es decir, todos esos, no solo. Sí. La jueza, por ser pensón, un día antes de que desaparezca Loan, derribó la estructura narco esa de los López. De acuerdo. ¿Y por qué te pensás que te tiraron una avioneta? Chicos, son todos mensajes. Está bien, pero el nexo con la causa Loan, ¿cuál sería? ¿Qué tiene que ver? ¿De Rosario acá? Ninguno. No, te pregunto. No, de Rosario no, ¿eh? El narcotráfico, de corrientes. ¿Hay algún vínculo, alguna sospecha con esta desaparición? Yo te explico. Y lo digo, no lo voy a asegurar, sino que lo voy a poner como quizás una hipótesis más. En el mundo del narcotráfico, muchas veces, para llamarte la atención o golpearte donde te duele, que vos sabés donde te duele, ¿a los políticos dónde les duele si los golpeás? En el bolsillo. En la gestión. Sí, en su imagen. Y si yo me volteaste el gran negocio del narcotráfico con el clan López, obviamente, el castigo iba a venir. Algo iban a hacer. Y muchas veces, cuando te aparece o desaparece alguien, políticamente te van a destrozar. Agitan. Agitan. No estoy diciendo que sea esta hipótesis. Estoy diciendo que sí me llama la atención, es cierto, personajes que circulan hoy por corriente, sí me llama la atención. ¿Sí? Sí me llama la atención. Y que la avioneta no me parece que esté fuera del contexto de esto. Me dijeron ayer, no sé si vos tenés información, que la avioneta estaría a nombre de una persona muy poderosa y si salta de quién, a nombre de quién, es un gran problema en corrupción. Y además te digo algo, cuando casi toda la policía estaba en la zona de 9 de julio, la avioneta ¿dónde aparece? En un lugar donde había menos policía que antes. Exacto. Te colocan justamente el daño en el lugar más desprotegido. Igual, a mí lo que me molesta mucho es cuando se meten con la familia. Sí. Yo lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar y sé que está mal todo, pero yo se lo digo a José, a Mariano, a María, a todos se lo digo en la cara. Nunca me callé y siempre fui de frente. Si yo me llego a enterar que ellos están vinculados a la desaparición de Loan, van a conocer la misma ira. Así es fácil. Sí. ¿Bien? Ok. Hasta hoy, hasta hoy, que hablo con ellos, que los tuve en casa, que tengo un diálogo permanente 24-7, no tienen nada que ver y todos le están cayendo al más humilde en vez de empezar a mirar para arriba. Esa es la bronca mía, chicos. Sí, yo tengo una pregunta sobre la familia, pero no sobre la familia directa de Loan, sino justamente para la rama Laudelina, ¿no? Lo he referido a Laudelina. Quería saber, Mariano, si vos hablaste con Macarena, otro personaje que nos despartó algunos signos de pregunta, pero bueno, es tu familia, ¿no? No, no, no. Yo en lo personal no hablé con ella. Mi hermano José habló con ella y con Camila. ¿Y qué le dijeron? Bueno, creo que lo vamos a tener a José en minutos. Él dice que no pudo rescatar nada, nada importante, digamos, como que no quisieron hablar con él tampoco, no le quisieron contar nada. No le quisieron contar. Por eso. Claro. Y Mariano... Lo mismo que no tengan nada, ¿no? Volviendo un poquitito atrás, a lo que hablaba hace un rato este Nahuel y Diego. Por esos días, antes de la desaparición de tu hermano, ¿ustedes vieron en el pueblo, en la zona, gente nueva, gente rara, gente que va, se queda y después se va y vuelve? No, no, gente rara que, más que nada, que pase por acá por frente de casa, auto o gente deambulante y todas esas cosas. No, por el pueblo sí, vienen gente, pero gente que viene a vender sus productos. Pero gente que ustedes se acostumbran a ver, yo te digo, esas no. Yo digo, gente que, no necesariamente que pase por la puerta de tu casa, sino que esté en el pueblo, como observando, gente que no saben qué hace. No, 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 no. Y eso que yo voy, vengo del trabajo, voy a la tarde, ando por ahí, yo primero un mes o dos meses creo que anduve de repartidor y después me quedé en el galpón ahí en mi trabajo y venían gente, mucha gente a comprar y todas esas cosas, pero nunca hubo gente así desconocida, rara. Y escúchame, Mariano, con respecto a la justicia, ¿qué les informa a ustedes de cómo está la causa? O sea, cómo, si saben alguna pista, ¿vieron que les conté de que el chico que dijeron en la foto y yo le dije a Mariano al aire que tenga, baje las expectativas de que esa foto que apareció Loan no era Loan y que hay gente mala que juega con todo esto? No me equivoqué, ¿no? Descartada la pista por la jueza Poserpenso. Descartada la pista, descartada la pista Colombia. Chicos, estamos llenos de pescado podrido acá. Dos mil, ¿sabés cuántas denuncias hubo sobre supuestos paraderos de Loan? Dos mil en un escrito, lo sacó en una resolución ayer la jueza Poserpenso. Dos mil pistas fueron investigadas y descartadas. Claro, apenas algunas salieron en los medios. La última, la pista Colombia, también descartada. ¿La gente te sigue escribiendo, Mariano, con algunas sospechas de dónde estaría Loan? ¿Te aportan información? Ahora no, ahora ya bajaron los mensajes, las fotos y todas esas cosas. Ahora ya hay poco y nada. Y vos, a la mayoría de los detenidos los conocés, no sé si a Callao y a Pérez seguramente de vista. ¿Crees que la solución está entre los siete? Que incluso podrían salir en libertad en breve si no encuentran alguna prueba relevante contra ellos, ¿no? Sí, vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo también de nuestro lado, veremos, porque tampoco va a ser... Le dicen, bueno, salí, vos estás libres, no pasó nada. No va a ser tan así. O sea, acá hay que tener pruebas muy, muy certeras para que queden libres. O sea, nosotros estamos... Y bueno, vamos... Mariano, no te vayas, quédate ahí. Tengo a tu hermano, a José también. Y quiero aprovecharlo, tenerlo acá con vos. José, ¿cómo te va? Nahuel, equipo, Diego, todo. Va, te saludamos todos. Quería salir a hablar. Acá está, tenés el aire. Sí, la verdad que es así. Quería también aportar mi información, porque mirá que es como bien empezaste el tema. Acá hay mucha gente que está más preocupada de cómo se viste la familia, qué se compran, a dónde van. La verdad que eso es más que nada lo menos que debería importar, porque la familia estamos buscando a LOAN hace 55 días. Imagínese, estamos buscándolo mediante la gente, mediante la gente, porque la gente es lo que aportaron y siguen aportando su granito de arena desde un principio, porque está la gente, está la gente que realmente quiere a LOAN, está la gente que realmente ayuda a la familia a encontrarlo. José. Hay mucha gente que confunde las cosas, pero la familia más que nada no se va a preocupar por eso, porque eso ya es el problema de ellos. Sin duda. José, vos estuviste en Rosario, ¿no? Yo estuve en Rosario. Bien. ¿Tenés vínculo con los monos, con los canteros, con los alvarados, con los funes, con los caminos, con alguno? Nunca he escuchado nombres de esos y tampoco lo reconozco a ninguno. ¿Tenés causas abiertas por ley 23.737, que sería la ley de estupefacientes? No, señor. ¿Algún día te llevaron, alguna vez en Rosario, en Rosario, Corrientes, Buenos Aires, donde estés, te llevaron detenido con sustancias? No, señor. Tampoco. Sí. Se nos está cerrando los caminos, ¿eh? Se nos está cerrando los caminos. José, me gustaría preguntarte qué opinás, o si estás decepcionado en realidad, de la tarea de la justicia, principalmente de la jueza federal pos-serpenso, porque cuando inició, o cuando la causa cayó en sus manos, había mucha expectativa de su trabajo. Ahora ya, después de 50 días de la desaparición de tu hermano, y varios días menos, por supuesto, de la tarea que está haciendo ella, ¿qué opinás? ¿Te decepcionó? ¿Esperabas más? Sí, la verdad que sí, en un principio todos estuvimos muy decepcionados, muy desplazados, a lo que era la federal, la justicia federal, y estábamos ahí, dije, muy desplazados, a los dos, tres días de Ternando López, pero la verdad es que pasaron nuevamente los días, estamos, imagínense, en 55 días, y no tenemos ninguna información, solamente los team. La verdad es que creo que la justicia, por ahí, apenas se vuela una mosca por frente de la cara de ella y se está distraendo por esa mosca, la idea es esa. Tenemos que ir por un solo camino, el camino de López, ¿dónde está López? Bueno, imagínense, por ahí, como que se está desviando un poco, porque no está nada mal, no está nada mal, eso también quiero aclarar, ¿por qué investigar a la familia? La familia también nos va a aportar a la justicia, va a aportar a la justicia, pero creo que ahí va a estar perdiendo un poquito de tiempo la justicia, porque son los imputados, son ellos los que están sabiendo qué pasó con López, en dónde está, qué pasó en ese momento en Naranjal. Recién, recién Mariano... ¿Por qué se metió el gobernador? ¿Por qué se metió Pellegrini? ¿Por qué se metió el gobernador? Claro, pero, cortita, Diego, perdón. Por eso le te da un poquito la atención. ¿Crees que tiene que ver con inexperiencia, con distracción, o en realidad con connivencia política? Y mirá, te hace pensar muchas cosas esto, la verdad es que hoy, más que nada, confío mucho de mis abogados. Del resto, desconfías. Sí, sí, imagínese, como bien aclaré, hace no sé cuánto, creo que 30 días, como mínimo, que la federal agarró la causa y no tenemos nada. Claro, déjame destacar la elocuencia y la claridad con la que hablaba José, porque da gusto escucharte y sobre todo porque sos claro y tenés mucho sentido común. Quiero preguntarte, porque Mariano recién contaba, que intentaste hablar con Macarena y parece que no tenía muchas ganas de contarte qué es lo que había pasado acerca de la Udelina. Y bueno, preguntas obvias, me imagino, la habrá llevado. Sí, claramente, yo más que nada me fui a preguntar a qué se refería Codazzi, Pelerini, a qué se refería el gobernador, la verdad que ella supe explicar algunas cosas, pero después que me haga una explicación de su mamá, qué le dijo, qué es lo que le contó, y en un momento me dice que, ella misma me dice que mi mamá sabe algo y no lo quiere contar, pero creo que sabe mi mamá algo más, la verdad que... Ah, pará, 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 pará. ¿Quién te dijo eso? Parate ahí. Claro, parate ahí. ¿Quién te dijo, mi mamá sabe más pero no lo quiere contar? ¿Te dijo? Piel de gallina. Me dijo, sí. Macarena le dijo eso. Bueno. Macarena que hasta ahora había hecho una... A ver, no, hasta ahora no, hasta hace una defensa pública de su madre... Y de su hermano. Y de su hermana, pero en privada... A ver, me imagino la jueza estará mirando este programa o algún secretario, algún funcionario... Y dirá, que venga Macarena y cuente. Acordate que algún abogado pidió la detención también. Sí, dejen hablar. A ver, Mariano. Mañana voy a estar desfilando frente a la jueza, así que... Mañana voy a estar desfilando frente a la jueza. Ah, mañana vos estás frente a la jueza. Desfilando, dice, para qué me llaman, ¿no? Pero esto es interesante que lo aporte. Escuchá, lleva el celular, lleva el celular de tu hermano, porque ahora, supuestamente lo que dicen es que el mercado pago lo tiene Mariano, José, la prima, el primo, el tío, el abuelo, el sobrino. Es un solo mercado... Sí, igual, lo sabemos bien. Esto es un invento de unos idiotas. Exacto. Es un invento de unos idiotas porque entras a Mercado Pago y ves cuando cayeron las transparencias. Pero ahí... Bastante posteriores, no a la desaparición. Bueno, ahí tendría que llevarlo y nada, y ponerlo aquí. Miren, paso por paso, así ya cortamos con este fantaneo. La jueza es sensata y no creo que vaya a perder el tiempo en esta nimiedad, que es un hecho público, que es la donación de la gente. Ahora, quiero volver a ese punto. Sí, sí. Que Macarena le dijo a José, mi mamá sabe algo más. Y cuando vos le repreguntaste, ¿qué te dijo? Porque me imagino que entraste en desesperación. Es tu hermano, ¿no? No, no, en el momento que ella me dijo eso, le digo, tu mamá veniste, vos también estás sabiendo algo más. Tus hermanitas están sabiendo algo más. No solo tu mamá. ¿Y no le preguntaste? ¿Y qué te dijo? No, no, yo lo que agarré para mí es eso. Entonces, no es solo la donina. ¿Cómo va a decir que solamente la mamá sabe algo más? Vos también estás sabiendo algo más. Las hijas también están sabiendo. Veniste también están sabiendo. ¿Y no te dijo por qué no lo cuentan? ¿Por amenazas? ¿Por miedo? No sé, igual. Yo creo que... Sí, sea por lo que sea, deberían hablar. Yo voy a... Sí. Es la familia. Yo creo que por ahí también escuché que dijeron que la Odelina mintió desde el momento que le llevaron a Corrientes con amenaza. La verdad que expliqué que la Odelina no solo en ese momento mintió, sino antes de ser amenazada, supuestamente ya estaba mintiendo. Claro. Mariano, José, ¿ustedes sabían desde antes de la cámara GESEL del encapuchado? ¿Les había llegado esa versión? Vimos. ¿Eh? Vimos desde el... Creo que era el día 2 o 3. Creo que hubo una chica que supuestamente se hacía llamar Belu, no sé cómo era el Facebook, que decía que vio a un hombre encapuchado en su campo que se iba derecho con una criatura en la mano. Más explícito. ¿Pero eso está en la causa? No sé. Sí, sí, está. Sí. Ah, está en la causa. Está en la causa. Sí, creo que está. Y era casualidad a las 2 y 38 de la tarde. Después le seguimos a la chica, o sea, le buscamos en Facebook y todas esas cosas y decía que le habían hackeado el Facebook. Qué raro. Sí. Después mi tía Lidia cuenta también lo mismo, que ella vio a un hombre encapuchado, pero no sabía quién era. O sea, no sabía quién era. O sea, vio a la tarde, recién ya tarde-noche, creo que ella cuenta. Mi tía Lidia capaz que habrá aportado a la causa. Pero se sabe qué color de capucha tenía, cómo era. Supuestamente, supuestamente blanco. Blanco, supuestamente. Blanco. Mariano, para ir, porque tengo un psicólogo que también quiere participar, así que alguno de los dos voy a despedir. Pero antes, antes, yo te voy a dar un dato. ¿Sí? Sí. Te voy a dar un dato. Y lo hago al aire, lo hago al aire, para que después no te quieran indilgar nada. ¿Bien? Sí. Ayer hubo una persona en Corrientes tratando de convencer a una piba para que te denuncie por abuso. ¿Bien? Me enteré. ¿Te enteraste ya? No, me he enterado. Te enteré al tanto con mi abogado sobre ese tema. Bueno, estate atento, ¿sí? Sí, sí. Porque ofrecieron cosas y todo lo demás para que te denuncie. ¿Otra vez? Claro. Yo pude hablar con la persona, obviamente no quiere saber nada de los medios ni nada, pero sí le pedían que denuncie a Mariano por abuso. Entonces, nada, cuídate, acá hay gente que está jugando fuerte, que le conviene quebrarlos ustedes o terminar el tema por el lugar que sea. ¿Ensuciarlo? Entonces, atento. Claro. Si no pueden ensuciarlo con la plata, lo van a querer ensuciar. Se ve tranquilamente con un abuso. Entonces, atento, se cuidan. Y no sé, el que quiera de los dos, a uno tengo que despedir. A ver, piedra, papel o tijera. ¿Entre ustedes dos? ¿Eres tío yo? Listo. Mariano. Mariano, hasta luego. Aclarada la situación de Mariano, que fue el que recibió justamente la donación. Y le damos la bienvenida, porque Federico Rossi Colombo, que es psicólogo forense de la asociación Lucio Dupuy, que no es menor el testimonio, quedate, escuchalo, porque confirma la versión del encapuchado. Este psicólogo estuvo, ¿no, Nahue? En la primera etapa de la Cámara Gésel ha tenido contacto con alguno de los menores. Y yo, por lo menos, me sorprendí con el dato, porque entendía que el dato del encapuchado había surgido en la segunda Cámara Gésel, pero no. En la primera Cámara Gésel también. Se repitió. Digo, teniendo en cuenta que se filtraron muchos datos de esa Cámara Gésel. ¿Me vas a preguntarle a José algo? Sí, más vale. José, escúchame. A ver, a esta altura del partido, ya días 56. Sí, 55. Ya estoy perdido. 55. 55, 55. 55. Bueno, ¿de quién sospechas? Mirá, la verdad que en estos 55 días hay tantas versiones. La verdad que yo sospecho de todos los imputados, porque claramente, de mi parte, están todos involucrados en ese momento. Ninguno... También tienen sus contradicciones. La verdad que también su reconstrucción, he visto su reconstrucción, sus contradicciones. La verdad que es el momento de sospechar de todos. Claro, ¿José? No, mi papá, no. Mi papá, pongo la mano al fuego por mi papá. Ajá. Te pregunto en línea con lo que te acaba de preguntar, Javier, porque es un testimonio que se está esperando. No entendemos bien por qué no declaró aún que es tu abuela, la abuela Catalina, que lo que yo desde afuera no la conozco, nunca estuve en corrientes, te conozco bien a vos, a Mariano, a tu papá, pero con ella no tuve contacto. Pero en cada imagen que la vi, la vi muy cerca de la Udelina. Y desde muy lejos, sospecho que quizás sepa algo acerca de la Udelina, pero quién mejor que vos para decírmelo. Sí, mirá, la verdad es que sí, es así. Yo he visto en unos medios de la abuela, he escuchado que la Udelina era muy golosa, voy a explicarlo. La verdad es que la Udelina era muy golosa por el tema del campo. Ella quería todo. La verdad es que ella quería todo. Mi abuela, más que nada, quería darle un pedazo a cada uno, dejarlo. Mi papá me aclaró a mí que no quería nada porque cómo va a estar haciendo esas cosas estando la abuela viva. Es una total... Ah, era ambiciosa. Estaba permanentemente cerca de ella porque quería tierra, quería lo de tu abuela. Claro, claro, claro. Es así, claro, es así. Mi papá no quería nada, no quería nada que haga lo que quiera con el campo porque cómo van a estar haciendo esas cosas estando la abuela. Y la Udelina quería todo. La Udelina quería todo. Che, que... Dejame hacer un punto ahí, seguí ahora, ¿eh? Pero qué dos datos relevantes acabás de aportar. La verdad, para mí son muy relevantes. Primero lo que te dijo Macarena respecto a la Udelina, que ella sabe algo más que todavía no contó. Y ahora me decís que andaba atrás de la guita, que quería como una suerte de herencia, adelanto de herencia de la abuela Catalina y que tu papá estaba un poco cansado porque notaba, ¿viste? Cuando hay alguien que está atrás de la guita permanentemente y, bueno, ahí se explica la cercanía, ¿no? Con la abuela Catalina y que, bueno, Catalina puede llegar a aportar algo. La Udelina, entonces, quería... Era ambiciosa. La Udelina, estamos hablando. Sí. La Udelina. Y la Udelina, ¿qué quería? ¿Parte de los terrenos que tenía tu abuela? Todo quería, no, parte. Bien, pará. Y para conseguir eso, ¿qué estaba esperando? Lo voy a decir directo. ¿Que se muera Catalina o comprarle la parte a todos para sacárselos de encima? La verdad que no sé qué quería, la verdad que no sé qué quería o qué trato estuvieron haciendo con Pérez y Callao, que eran muy cercanos. La verdad que hay que hacer todas esas investigaciones, pero la abuela está aportando unos buenos datos. Yo mañana voy a desfilar con esos datos, así que... Ah, vos los datos ya los tenés. Los datos los tenés, pero se los vas a presentar a la jueza. Es un... A ver, vamos construyendo algo que tiene... Que la Udelina no salga mañana y sus abogadas que digan que eso es todo mentira, la verdad que vamos a hacer la investigación si es realmente así o no. Ahora. Pero eso, de mi parte, lo tengo muy confirmado. José, esto lo sabés porque la Udelina lo decía en voz alta, le comentaba algo a Catalina o lo sabés por tu papá, José, por comentarios que ha escuchado la Udelina. Yo, más que nada, he escuchado por comentarios y agarré esa hipótesis de lo que dijo mi abuela en los medios. Ok.